Tengo pa' día y solo así, así, sin tantas cosas que da pena decir Hoy es fin de semana y tu cuerpo lo sabe, me llama Palabras sobras, no tenemos ganas, ey, es que tú te ves bacana Que mala eres, Juliana, Juliana, te tengo una propuesta insana Mucho humo, mucho alcohol debajo